Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, hoy estoy muy bien acompañado. Hemos venido para enseñaros los primeros pasos y movimientos para poder iniciar en vuestro surfskate. Vamos a por allá. Bueno, vamos a empezar por aprender los primeros pasos desde el nivel 0 y luego vamos a evolucionando, os voy a decir cómo, y vamos a terminar en el bombeo ya. Así que empezamos. Nos vamos a poner encima del patín, nos vamos a empujar con el pie de atrás, poniendo el pie delantero ligeramente antes de los tornillos, ¿vale? Que es donde está el eje. Si lo pones muy adelante, te puedes caer. Y si pones demasiado atrás, pues no puedes hacer movimiento para que luego puedas avanzar. El pie justo, justo encima de los tornillos un pelín antes, ¿vale? El pie de atrás, detrás de los tornillos traseros, ¿vale? Si tienes la curvatura en la tabla, aquí. Y nos vamos a dar un impulso hacia adelante. Eso es lo primero. Bueno, practica un poco. En un terreno llano, ir para adelante, te bajas y vuelves para atrás. Un poquito, para coger un poquito de confianza con el skate. Una vez que tienes confianza con el skate, vamos a hacer el próximo ejercicio. Que va a ser, hacer puntas y talones con el skate para que lo podamos intentar girar un pelín. Vamos allá. Vamos allá. has aprendido a montar en el patín y a girar un pelín haciendo fuerza en las puntillas giras hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo si es goofy que pie pones adelante puntillas talones puntillas talones y el skate va girando que vas a hacer ahora vamos a poner ahora un movimiento del cuerpo vamos a ayudar con la mano de adelante y la mano de atrás la dejamos fija empezamos un poco erguidos para empezar a tener conciencia del movimiento si eres goofy lo vas a hacer al revés si eres regular lo vas a hacer así entonces lo que vamos a hacer es hacer fuerza en las puntillas y acompañamos con el movimiento del hombro y el brazo delantero hacia el movimiento hacia donde están girando y luego hacemos lo mismo levantando las puntillas y haciendo fuerza en los talones y giramos hacia el otro lado pero vamos a acompañar con el brazo y el hombro y vamos a abrirlo para que iremos hacia atrás y vamos a hacer este movimiento y así y vamos a ver si quieres ver si eres santo y va si eres tonto y va si sabemos Estos son los pasos que tienes que practicar bastante un poco, coger un poco de confianza, para pasar al siguiente que te voy a explicar. Si te quedas un poquito sin velocidad o no tienes a nadie que te empuje un poco al principio para que entiendas cómo se hacen los giros y el movimiento del hombro, cógete un plano inclinado pero muy poquito en la parte de abajo para que puedas tener la fuerza suficiente para hacerlo. Una vez que ha escogido el paso anterior, el movimiento del hombro, coordinarlo con el brazo delantero, las puntas, los talones, puntas, talones, vamos ahora a poner el resto del cuerpo en movimiento. Entonces, el brazo de atrás se queda en esta posición. Si eres goofy, en esta posición. Bien. Luego, vamos a flexionar un poco las piernas. ¿Vale? Vamos a hacer un movimiento que has aprendido antes. Con el brazo y el hombro, acompañamos el movimiento de las puntas, talones, puntas, talones. Y, a medida que hacemos cada curva, vamos haciendo una extensión y una compresión. Así. Extiendo, comprimo. Extiendo, comprimo. Extiendo, comprimo. Extiendo, juega un poco. Extiendo, juega un punto. 744mind. Extiendo, juega un punto. Segui, juega un punto. una vez que has cogido ya la posición, el brazo de atrás así o así si eres goofy, el brazo delantero en esta posición te va a dar la dirección hacia la izquierda o hacia la derecha o al revés si eres goofy. Las puntillas de los talones también te van a ayudar si vas a girar hacia adentro puntillas y vas a girar hacia afuera talones y el brazo acompaña con el hombro. Acuérdate flexionar las piernas y hacer una extensión y compresión en cada curva. Extendemos. Ok, practica. Cuando tengas cogido este movimiento ahora vas a hacer el impulso tú solo. Para hacer el impulso tienes que hacerlo con la cadera. La cadera es la que va a empujar. Cuando pasas de puntillas a talones o de talones a puntillas empujas con la cadera. Haces movimiento que se va a transportar hacia el pie. Mano, brazo, extensión, cadera. Cadera, cadera, cadera. Lo más difícil del bombeo es conseguir entender el movimiento de cadera. Una vez que tienes cogido el equilibrio en el skate luego entender el movimiento de cadera es un poco más complicado. Hay un ejercicio muy bueno que tú puedes hacer que es te imaginas un cuadrado y haces vueltas siempre alrededor del cuadrado dando solo. Un giro en cada vértice. Así. Fuerza con la cadera. Empujamos. Flexionamos y extendemos. Flexionamos, extender. Flexionar, exceder. Flexionar, extender. Flexionar, extender. Practica bastante estos pasos que no son fáciles al principio. Parece fácil pero no es tan fácil. Cuando lo tengas verás que podrás bombear incluso hacia arriba en una cuesta. Fíjate cómo lo hago. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda. Ahora os toca a vosotros practicar mucho todos los ejercicios y los pasos que os he explicado y en las próximas semanas publicaré una segunda parte porque este tema da para mucho. Así que suscribiros al canal para estar atentos a los nuevos videos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!